El Maestro Da Vinci El Maestro Da Vinci El Maestro Da Vinci El Maestro Da Vinci Y tenemos una llave Llave de metal pequeña El cubo desaparece Así que ya no me sirve de nada Una llave Vale, y aquí tenemos Habrá que llevar esto hasta aquí Ah, se giran solas Uff, esto va a ser un rollo No, 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 no No, 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 no... You know, no, 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 no no accesorio de oro coronado con una esmeralda a ver cómo es el cierre es con una especie de cruz para ir aparte a la parte de abajo será para reiniciar el puzzle seguramente no se puede abrir esto cambia los cambia los escudos pero claro no cambia uno solo van de dos en dos qué más vale primero tengo que descubrir qué escudos van a esperar aquí aquí hay tres calaveras y no 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 vale esto va aquí y la cruz va ahí no ah pues no va ahí se lo ha tragado por qué por qué por qué y aquí va otra supongo que va otra a ver se puede se puede mover va otra otra esmeralda o a ver esto también no sé lo que estoy haciendo pero es que yo creo que sin la otra joya o lo que sea porque yo no puedo moverla antes sí antes podía seleccionar uno y moverla pero ya no 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 y aquí va una verde y aquí va una roja claro pero claro no tengo la roja todavía pues no me sirve de nada Necesito saber dónde va o la llave o la cruz esta y la llave tampoco vale ya tenemos otro sitio para abrir el cañón el cañón va a disparar a estos sacos o lo que quiera que sea eso Tengo que abrir el tanque Vamos a ver Tengo que abrir el cañón ¿Cómo puedo abrirla? Ah, espera, espera Claro, aquí Puedo guardarlas aquí, ya decía yo ¿Cómo puedo Abrirlas todas Si no hay espacio? Pero sí que lo hay Este que está aquí Vale, hay dos tipos Están estos de las cruces Que no me las puedo llevar a ningún sitio O sea que estos van ahí Los de las cruces solo se puede hacer esto O sea, estos dos van aquí Y luego los otros me los puedo llevar No, no, no No, no engancha ahí nada Dale, 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 dale No puedo. Yo creo que estos dos están bien. Y estos no pueden irse a ningún sitio, así que tengo que sacar de aquí, y de aquí tengo que sacar este, y tengo que dejarlos en el medio. Pero no sé cómo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay algo que se me escapa. No sé. 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 Y ahí va. ¿Qué va? ¿Esto? No. La llave. Tampoco. Ahí va algo, pero que no lo puedo ver. ¿O puedo entrar? No, no puedo entrar. No, no puedo entrar. ¿Por qué no me deja ver? Ahí va algo. Así que no ha servido de nada abrir esta compuerta. Pero bueno, ya está abierta. No, ya está abierta. Las calaveras. Tres calaveras. Una a la izquierda, una en el centro y una a la derecha. Eso es lo que hay que conseguir. Y en el centro, a ver si sale. No, ese símbolo no sale en el centro. No, ya está abierta. Vamos a ver si está abierta. Vamos a ver. Vamos a ver si está abierta. Gracias por ver el video. Vale, ¿qué hay que poner aquí entonces? Tenemos ese símbolo en algún sitio. Gracias. 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 Vale, eso también estaba donde? de aquí. Ahí. Bueno, se ve que ha servido esta. Gracias. 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 dazuciocio. Y aquí me falta algo. Y, a ver, tengo una llave. Pero no hay cerradura. A, espera, espera que no cabe. No, esto no es nada, un logro. No, esto no es nada. ¿Habrá algo más aquí que no haya recogido? Ah, espera, espera, ahí está. Son conejos. Ya sabemos la combinación. Ahora ya verás lo difícil que va a ser esto. Vale. No, no, no. Claro, ahora necesito en el centro una calavera. Ah, coincide, coincide. Venga, ahí está. Pues no ha sido tan complicado. Vale, pero eso no puede ser la salida entonces. Y la llave. Vale, aquí tenemos un mecanismo. Y la llave supongo que será la de esa puerta. ¡Viva! Va. La llave supongo que la llave suerte aquí. ¡Mango de madera! Y no se puede hacer nada, pues, tal cual. ¡Mango! Y la llave será de aquí. No, no es de aquí. Una pesada reja con una fuerte cerradura. Vale, el mango puede ser del tanque. Bueno. Ah, ahí hay algo. Aquí apareció algo. Aquí hay una X. Ajá. No hacía falta llave. La cerradura era para engañar. No hacía falta llave. No, no. Una daga De aquí sacamos A ver, necesitamos Ahí está Exacto, sacamos de aquí Accesorio de oro coronado con un rubí Este va en el otro lado Vale, vamos para atrás No sé si habrá que hacer algo más aquí Sí, aquí hay que hacer algo Palanca de metal A ver si esta palanca es del tanque Ahora sí Bueno Bueno, pero el rubí Va aquí Vale, y ahora va a venir lo complicado Hay Una combinación Que abre estas puertas Pero a saber Esta está abierta Entonces la combinación es Hacia la derecha Y abajo Y esa la abre Y la otra debería ser a la izquierda Y abajo también Tenemos abajo Es que eso no está No No Pues era esa Tiramos Cabeza de metal Esto va junto con el mango ¿No? Palanca con cabeza de metal enorme Venga, otra vez a probar en el tanque Por fin Ahora sí Ya podemos entrar al tanque El maestro debe de haber escapado por esta máquina de guerra Parece que la plataforma de dentro lleva a lo alto de la abadía florentina No nos queda mucho tiempo Te esperaré en la torre He logrado preparar el camino Cuando se oiga el disparo del cañón Sabré que está cerca Sin embargo Eso también alertará a nuestros enemigos No pierdas más tiempo Del que debas Pues si no quieres que pierda tiempo No me lo pongas tan difícil A ver Tenemos aquí El cañón no está cargado No está listo para disparar Ajá Metemos pólvora Hay que hacer algo más Ya tiene suficiente pólvora Esto tiene que ir aquí ¿No? Estaba casi seguro de que esto iba aquí Pero no ¿Qué me falta? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ah, aquí va algo Vale Claro, las balas de cañón No está listo todavía Ah, mira, qué chulo, ¿no? El artilugio Vale Funciona, ahora aquí tengo que disparar A los tres Ah, espera Vale, vale, vale Vamos a romper los tres Ah, mira Vale, a ver qué tenemos ahí Ah, mira Y ahora Falta uno Vamos a romper los tres Siempre me ha faltado uno Claro, es que este no Este es el centro No No, no, no. Este de aquí estaba bien aprovechado. Los tres huecos están aprovechados. Y este de aquí, me falta este. Si este lo pongo arriba del todo, no puedo. Este sí que lo puedo subir. Vale, este que está aquí, tanto si lo pongo así como si lo pongo así, este que está aquí no puede ir a la izquierda. Así que tiene que ir a la derecha. Obligatoriamente. Entonces tengo que hacer, tengo que dejar hueco. Este tengo que dejar hueco a la derecha. Ahora, ahora sí. Manivela metálica. Y esto es lo que iba aquí. Y esto es lo que iba aquí. Gracias.